¡Hola amigos! Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, hoy te voy a traer unos brownies con fresas incorporadas y harina integral y harina de avena. Vos vas a procesar o en la licuadora, yo tengo esto, y vamos a poner, vamos, no, voy a poner las fresas o frutillas junto con la leche. Y lo voy a procesar, a licuar, mejor dicho. Mientras vamos a encender el horno a 200 grados. Tengo mi cuenco acá, voy a volcar la mezcla, lo que he batido. Y vamos a ponerle los ingredientes líquidos, o sea, la esencia de vainilla, ese es mi horno, que ya está caliente. Un poco de esencia de vainilla, el huevo, Vamos a poner la miel. Mira, miel elaborada de Córdoba, que me la han regalado. Cacerita, caserita, eh. Ahora vamos a incorporar los ingredientes secos. Aquí con mi gatito. Y otro gatito. Las harinas. El polvo de hornear. Tengo un molde de acá, de 20 por 20. Ya te acordás que te dije, el horno a 200 grados. Lo vamos a cocinar por media hora. Yo lo forré con un papel de horno, enmantecado, enharinado, pero no le pongo harina. Le voy a volcar mi mezcla. 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 Le voy a volcar el horno y luego nos vemos después que se termine de cosar. De hornear. Así que dentro de media hora. ¡Nos vemos! Bueno, aquí ya tengo el brownie frío. Voy a hacer la mitad. Bueno, lo voy a decorar con queso crema. Ahora te digo cómo se decora. Voy a sacar esto de aquí. Acá tengo queso filadelfia o queso del que uses. Bueno, tengo el queso filadelfia. Le voy a agregar más o menos una cucharadita endulzante o stevia o lo que quieras. Y esencial. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Lo voy a entrar porque ya se esta volviendo todo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. lo voy a decorar con la crema lo voy a decorar 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 lo voy a decorar